Ya estamos de regreso, Más a Crítica en Iquique Televisión. Estábamos conversando con Renzo Trisotti, la palabra Cristian Yamet. Aparentemente, ¿cierto?, pareciera que hay gente en el gobierno que pretende esta cosa, ¿cierto?, ir acomodándola, que se vaya decantando y que, en definitiva, aquí no pase a mayores, ¿cierto?, toda esta situación, acotarla en las personas que aparecen, digamos, ¿cierto?, en los casos Penta, en fines, en la lista Soquimich, pero sí no mover más allá las cosas, como hemos escuchado las propuestas acá de Omar o de Hugo. ¿Cómo ves tú este tema y si eso es razonable, digamos, a estas alturas del partido, con la crisis de credibilidad que tiene la política y con todas estas, ¿cierto?, las redes sociales, la gente realmente está indignada con lo que está ocurriendo. Sí, un amigo me decía, en Argentina, comienzo del 2001, cuando fue la gran crisis, ¿no?, el corralito, había un lema que tenía la sociedad civil, era que se vayan todos. En Chile, me decía este amigo, que caigan todos. O sea, quieren verlo a todos, ojalá detrás de los justos y pecadores, ojalá todos. Eso es un revanchismo. Y ahora el gobierno de Kirchner dice, vamos por todo. Vamos por todo acá. Es un tema. O Rosy dice, todo papi. Da para bastante eslogan el tema, es que eso es un fierro caliente. Yo, si a este enfermo no se le hace cirugía mayor y se quiere recuperar a vía aspirina, no le sirve ni a un eventual gobierno de Piñera, ni a un eventual gobierno de Marco Enrique, ni a un eventual gobierno de... Es un fierro caliente que tiene la garra. Porque se cree que va a ser la astucia, que es lo que decía Maquiavelo, ¿no?, el líder bajo la astucia, hoy día lo que ponemos a decir bajo el manejo comunicacional, vamos a ir a esta crisis. No es así. Vean Brasil. Brasil, Sao Paulo, un millón de personas fuera de las calles. ¿Por qué Dilma Rousseff no se compromete, siendo que había hecho un guiño a mejorar la constitución? Porque no puede tampoco. Sus pactos internacionales, sus compromisos internacionales, no la deja moverse. Por eso que no es un tema solamente de tirar el mantel, de darnos el capricho a algunos, que estamos por la Asamblea Constituyente, distinguiendo constitución de la forma en que se hace la constitución. O sea, no es lo mismo, no porque se hace una Asamblea Constituyente va a salir una constitución prácticamente a lo norcoreana. O sea, eso no, expresa, tiende a expresar un poco lo que es la sociedad. Y Chile no es norcorea. Entonces, creo que lo que estamos proponiendo como progresismo es una solución republicana. O sea, no porque nos sirva esa camiseta a nosotros, sino que hoy día ningún presidente, ni Piñera, ni Marco, etc., puede gobernar bajo esta estructura que no permite y que está haciendo aguas por todos lados. Y eso la ciudadanía lo sabe. Ya no se le puede engañar con alguna propaganda, con algún eslogan, etc. No. O sea, hoy día hay una ciudadanía más autoconsciente de sus derechos y está exigiendo más de la política. Hugo, si uno se proyecta, ¿cierto? Termina el gobierno de Bachelet, hay que elegir un candidato. Y tú lo decías ahí los comerciales, no están quedando candidatos, digamos, ¿cierto? Probos e íntegro. ¿Qué está pasando al íntegro de la nueva mayoría, ¿cierto? Si uno se proyecta dos o tres años más. Bueno, está compleja la situación. Yo creo que hay que esperar que aparezca el sol. Ya. No, yo creo que hay que dejar que... Yo creo que la decisión que dicen que tomó la presidenta de la República, de que hacer suyo el lema, caiga que caiga, me parece que es la mejor decisión política. Yo creo que seguir defendiendo a los mismos que han hecho esta política incorrecta durante tantos años, me parece totalmente inadecuado. Y que veamos qué pasa. Yo creo que lo mejor es ver la claridad de lo que está ocurriendo. Pero lo que yo creo es que las propuestas que haga esta Comisión Asesora de Anticorrupción no puede ser algo parecido a la carta que uno le manda al viejo Pascuero. Por decirte que, por supuesto, no va a llegar a ningún lado y no va a haber ninguna respuesta. Pero son cartas de buenas intenciones. Por lo menos el viejo Pascuero te trae un regalo. Aquí parece que ninguno. No, no, pero al final es un engaño. Entonces, yo creo que acá hemos dado cuenta de que hay un problema con la política. Y que la política está financiada por los privados y eso no corresponde que financien los privados. Acá, producto de elecciones populares, se eligen autoridades para ejercer poder público, poder político. En consecuencia, ese poder político que yo tengo, que tiene Renzo, que eventualmente va a tener ya metas en alguna oportunidad, es un poder político que no puede estar financiado por los privados. Es decir, yo no puedo llegar a tener poder político porque me lo dio una minera. ¿Entiendes? Es decir, tiene que ser autoridad, la autoridad política es para defender los intereses de la comunidad. No puedo haberlo conseguido producto de que una corporación privada me dio la lucra para yo hacer la campaña. Porque si no, al final del día, ¿a quién me debo? Me debo a esa corporación privada que me ha pasado la lucra. Y no me debo al Estado que me da el poder político para yo representar ese Estado en función de los intereses de la gente. Entonces, yo creo que si nos damos cuenta de estos problemas, al final del día vamos a seguir siendo serviles del capital privado. Y yo creo que eso tiene que, eso a mí personalmente no me complace, pero tampoco me complace pensar de que de esa comisión van a salir las grandes soluciones, porque yo creo que tenemos una institucionalidad que es corrupta. La institucionalidad, mira, mira, que me escuchen bien los televidentes. Acá tenemos una institucionalidad corrupta, porque esta institucionalidad surge de pensar de que el Estado está secuestrado por las grandes transnacionales y quien hace la política son las empresas privadas en el mercado. y el Estado no responde de nada, sino cuando hay algún problema. Esa institucionalidad ya nos da cuenta de la realidad y de las necesidades del pueblo de Chile. Y hay que terminar con ella. ¿Para qué? Para que se abra curso a lo que hemos estado conversando. Yo lo que estoy diciendo, no estoy derivando a un gobierno, a mí no me interesa, yo apoyo y sigo apoyando a la presidenta Bachelet. Lo que yo digo es que acá hay una oportunidad. Es decir, que se vayan todos, yo creo que hay que dar cuenta de eso. No significa que demos cuenta. Yo creo que el día de mañana abramos la posibilidad, que la presidenta abra la posibilidad, que una de las soluciones sea, elijamos al Parlamento de nuevo. De acuerdo a la nueva regla que nosotros nos hemos fijado. ¿Por qué vamos a pegar tres años más para que de acuerdo a la ley que ya votamos, en que vamos a elegir de acuerdo de conformidad a los votos que saquen cada cual, y sea diputado o sea senador, que le dejamos la hora. Y así eventualmente, como decía, si Renzo tiene los votos, si Amé tiene los votos, si eventualmente tengo los votos, uno puede ser diputado o puede ser senador. Yo creo que esa es la posibilidad que tenemos que sondear. Yo no digo que sea la solución, pero yo creo que hay que arriesgarse a las soluciones más concretas y más soluciones que en realidad solucionen el problema. No pensar nuevamente, voy a demandar la carta de Egipto Pascuero. Omar. Mira, frente a una crisis de institucionalidad, finalmente tú vas a tener dos soluciones. El país no es primera vez que tiene una crisis de esta magnitud. Y las soluciones o son dictatoriales o son democráticas. Chile ha conocido más de las primeras. Exacto. Y yo creo que hoy día no se trata de tirar el mantel, sino que decir, a ver aquí, cómo profundizamos la democracia chilena en un nuevo marco. Yo concuerdo que el marco que hoy día tenemos hace imposible lo que tú señalabas. O sea, sea quien sea, va a estar en una camisa de fuerza. Y una camisa de fuerza cuya consecuencia, y lo hemos comentado, es que la gente no va a votar. Porque sabe cuál es el producto que le están ofreciendo. Entonces, cuando yo digo profundizar la democracia, es también recuperar la política desde el ciudadano. La política tenemos que recuperarla. No podemos dejar que la política entre en una vorágine de corrupción. Hay que salvar la política. Y ese salvamento de la política, tenemos que hacerlo con una profundización de la democracia. Por eso yo digo, la presidenta tiene la opción hoy día, política, de pasar a la historia nuevamente del país. Porque es capaz de decir, ¿saben qué? Esta institucionalidad no va para más. Y hay que hacer un cambio de rumbo. Y este cambio de rumbo implica, al ver lo que dice él, yo sería partido de una asamblea constituyente, y después dar paso a un nuevo gobierno. Por eso, vienen campañas. El próximo año hay cambio en los municipios. Ustedes, me imagino, van a tener candidatos. En fin, ¿cómo se resuelve este tema del financiamiento de las campañas? Que está absolutamente desacreditado por lo que hemos conocido. Y está la opción de que sea el Estado, en definitiva, el que financie, que acote esas campañas a un monto determinado. Pero también está la ciudadanía mirando cómo le vamos a usar plata. Y ya lo hemos dicho acá, a estos políticos, digamos, para que sigan haciendo lo que han venido haciendo durante tanto tiempo. Bueno, hoy día nosotros estamos trabajando en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, del proyecto que envió de financiamiento de la política el Ejecutivo, la Presidenta. Ha sido producto de todo esto mismo una discusión bastante exhaustiva. Te diría, hemos avanzado mucho menos quizás de lo que nos gustaría, producto de que estamos analizando con lupa el transparentar, efectivamente, el financiamiento de la política, donde se pretenden modificar fechas de campaña, una serie de normativas que antes tú bastaba que pusieras tu foto y no pusieras vota por y no se entendía campaña, facultades que se le entregan a las municipalidades, pero muchos de ellos van a ser candidatos, por lo tanto, ser incumbentes. Mira, hoy día creo yo que está bien intencionado en poder hacer una separación muy clara, muy rígida entre los fondos privados y los fondos públicos respecto del financiamiento y yo espero que tengamos la sapiencia en esa comisión de poder tener un muy buen proyecto que pueda ser ejecutado en las próximas elecciones. Estamos, la verdad, muy justos, pero sin duda yo creo que la forma sigue de las campañas tienen que cambiar. Yo tuve una campaña al final que a uno, al final, y debo reconocerlo, a uno le duele la gata estar gastando en fotos cuando sabes que hay una serie de otras necesidades y al final la vorágine y la forma de que se construyen las campañas te lleva a tener que meterte en esta forma, pero yo soy de los que creo que tienen que ser campañas quizás mucho más justeras, donde haya más que palomas o estos letreros que se instalan, haya mayor discusión de ideas. Ojalá lo logremos y yo creo que sí va a salir una ley que produzca un cambio real y radical en el tema del financiamiento de las campañas que salga del Parlamento. ¿Podría aportar esto, Cristian, o no? Sí, tremenda pregunta. Nosotros hemos estado trabajando en experiencias internacionales y una que nos interesó bastante fue la del Podemos en España. ¿Cuál es la lógica del Podemos? Que es un movimiento nuevo, joven, que lo liga Pablo Iglesias, 36 años, cientista político, que puede ser próximo presidente de España, y ellos incorporaron la campaña de recaudación de fondos a la propia campaña. ¿Qué quiere decir con esto? Que venden bonos, la gente, pero eso es parte de la propia campaña, o sea, en otras palabras, un mal candidato va a recolectar pocos bonos, un buen candidato recolecta hartos bonos. Eso, de alguna manera, permite que sean fondos estanalizados, o sea, alguien puede aportar 10 mil, otros 20 mil, 30 mil, pero es público. Entonces, al final de la campaña se hace la rendición de cuentas, etc. Creemos que es una forma ciudadana, horizontal, donde de alguna manera el elector además tiene un control, no solamente de una empresa privada que te pasa a millones, sino el ciudadano también ejerce su participación en el financiamiento de la campaña. Nos parece una forma transparente de financiar hoy día y que lo vamos a usar para las próximas elecciones municipales a nivel regional. ¿Cómo hubo? Mira, es tan complejo todo esto del tema de la campaña porque, bueno, tenemos un modelo como el norteamericano que es curioso. Le dan al candidato presidencial a qué opte, si recibe financiamiento público o va y es privado. Pero tienen que optar. ¿A cuál financiamiento quiere? En la última elección entre Obama y no sé quién fue el otro, se retaron ambos a quien justaba más lucas. Y ambos rechazaron, primero dijeron conformémonos con las patas públicas para la campaña. Después los dos se fueron a competir por las lucas que entra ya más lucas. Esa es una fórmula. La otra fórmula, que es la fórmula alemana de los países escandinavos, que básicamente el Estado financia la política y financia las campañas electorales. Yo creo, yo me quiero, yo me inclino por el financiamiento público. Yo creo que eso da garantía a todas las partes y sobre todo lo que a mí me preocupa siempre es que el incumbente no salga privilegiado, sino que aquel que quiere rebatirle a uno, quiere quitarle el cargo, tenga posibilidad de hacerlo. Porque al final del día, cuando el incumbente siempre tiene muchas posibilidades más de mantener su caño, eso es caño. Pero el que quiere rebatárselo, que con toda la legitimidad, por supuesto, no tiene la garantía de poder hacerlo. No obstante que puede tener mejores ideas, desarrollarla mejor, puede tener mucho más capacidades para llevarla a la práctica, pero es invisibilizado. Lo digo porque vengo justamente de un sector donde queríamos nosotros tener las capacidades para hacer bien la política, pero estábamos fuera, éramos underground. Y bueno, pero yo no quiero ahora que estoy arriba decir lo mismo que dicen los que están arriba, digamos. Ahora yo me fiego al que está abajo. No, porque justamente nosotros sabemos lo que significa eso y nosotros queremos que haya igualdad de condiciones entre todos aquellos que quieren competir por los caños. Y yo creo que lo único que puede asegurar la igualdad de concurrencia en una campaña electoral es el Estado. Porque si no, igual, por alguna u otra forma, se te meten por los costados las platas de los privados. Y eso es mal sano. Para mí, y eso es mi concepción. Yo creo que sería lo ideal que aquí hay un financiamiento electoral que asegure igualdad de concurrencia de todos los que quieren competir por un escaño. Bueno, queremos agradecerle que nos vayan a acompañar en este programa. Renzo Trisotti, Cristian Llamet, Hugo Gutiérrez. Muchas gracias, Omar Williams. Nos vemos la próxima semana. A ver si se resuelve todo este problema de la coyuntura del día, ¿no? Esperemos. Más crítica en IKIKI Televisión. Gracias por vuestra sintonía. Nos reencontramos la próxima semana. Más crítica en IKIKI Televisión. Gracias por ver el video.